La Callecita de Boxes La Callecita de Boxes Y bueno, como todo acá en Detroit Muy apretado, muy justito Claramente no hay lugar para ver nada La pista pasa por ahí atrás Donde ven los carteles de publicidad Pero los autos acá pasan a Dos gambas, no ven nada O sea, claramente este es un circuito en el que hay que tener Una entrada Cosa que hice Además de tener mi credencial Para poder acceder a estos lugares Para el domingo Me compré una entrada, me voy a la tribuna Y después vendré A los boxes a ver Y a festejar con el equipo juntos El resultado de la carrera Vamos a mirar otra vez Por acá La Calle de Boxes Acá tenemos uno de los sistemas de carga de combustible Que van a usar mañana En este caso el de Piedro Fittipaldi Esta goma con la banda verde Es la que será el compuesto blando Para este fin de semana En el IndyCar Es la goma que van a usar Los que entran al Fast 12 Para tratar de meterse en la fina de adelante Algo muy importante En un circuito callejero Y quién te dice Que no sea la goma más importante Durante la carrera Porque de acuerdo a lo que pude averiguar Lo que para este año Es la goma dura El año pasado Era la goma negra Es decir Como los autos van a ser más pesados A partir de 30 días Más o menos Cuando empiecen a usar el sistema híbrido Firestock Es un compuesto de gomas más duro Para la negra Para la goma normal Habitual Y lo que el año pasado Era la goma negra Habitual Este año se convirtió Que la goma Alternate O sea la más blanda de todos Acá otra alternativa En cuanto A la parte Aerodinámica De los autos Que tanto me gusta Mostrarles Un trabajo realmente espectacular Y allá enfrente Con el número 75 Ya está todo preparado En el equipo En el equipo Fuco Soniger Para salir a clasificar En la índice Bueno Sigo caminando Por esta Acostísima Calle de boxes Y llego finalmente Al Al kiosco De los nuestros En el equipo Fuco Soniger Acá está Los enfriadores Para si los autos Tienen que parar Las mangueras De carga De combustible En definitiva Todo está preparado Para lo que va a ser En este momento La clasificación Del Indylex Pero también Aquí todo preparado De lo que será El cajón De Agustín Canapillo Para la carrera de mañana La entrada boxe Se está allá A ver si puedo Llegar a enfocarla Muy acostita Muy acostita Hay que tener mucho Cuidado cuando se entra Cuando los muros Están muy cerca Y los muros No se corren de lugar Eso Lo que hemos corrido Hoy en el cajero Lo hemos aprendido A los golpes Les estuve hablando De lo acostita Que es la entrada A los boxes Más que nada Porque se viene Bastante rápido Bueno Ahí está la entrada A los boxes Muy acostito No se te ocurra Pasarte Porque Vas a tener problemas Al entrar Y otro Que creo yo Que no tuvo mucha suerte En la selección De los boxes Y es precisamente Román Crocian Porque el lugar Que le asignaron Es este El primero de todos Acá está el equipo Junco Solingen Para lo que es El lugar En donde deberá parar El 77 En la carrera De mañana Siempre es preferible Tener un poquito Más de espacio A la entrada Pero bueno Le tocó esto Le da con lo que Deba lidiar En el día de mañana Al francés Que por si no lo viste Le hicimos una nota Realmente espectacular Que se emitió En Clasificando En la noche del viernes Y que la podés Encontrar en YouTube Ahí salen En dos grupos En dos grupos Para que tengan Dos clasificaciones limpias Serán dos grupos De 15 minutos Cada uno En uno de los grupos Salió uno de los autos De Junco El 75 Del mexicano Que debuta Este fin de semana Y en el segundo grupo Estará La chica Con el número 76 De Junco De Junco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!